Una cara de muerte. ¿Nuestra foto o está aquí? No, ¿sí? Hola. Hola. Te parecerá atrevido, pero eres tan bonita. Gracias. Por favor, no grites. Vas a tener una noche muy, muy mala. ¿Por qué se la va a comer? No, 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 no. Basta, basta. Perdona, hermano. Es hora de secar. Sí, vete. ¿Qué está haciendo? Es aburrudo, Estefán. No vas a sobrevivir la abstinencia. Jamás lo haces. Es hora de que lo aceptes. O dejaré que Rebeca la termine. Ella la matará. ¿Sabes que sí? Tendrá su sangre en tus manos o solo puedes beber y salvarla. A ver, Estef, tú dijiste que no quieres que inocentes mueran. Salvala. Hazlo. Come algo. Yo la trajo en tu cena y en la vida. Es más, hasta la curaré después. ¿Por qué haces esto? Ya sabes lo que la sangre me hace. Dejas que te controle, como siempre. Te estoy enseñando a recuperar el control. No entiendo. O sea, ¿cómo se supone que si él la muerde va a sobrevivir? Yo me encargo. Adiós. Esto era entretenido. Lárgate. Los millones estorban. Daimon, eres un idiota. Eso me han dicho. No creo que sobreviva, la verdad. Le está sacando toda la sangre. La vas a acercar, la vas a matar, ya. ¡Ya basta! Oye, él es contra el ansia o contra mí. Tranquila. ¿Esto? ¿Qué están haciendo? Estefán. Hola, doctor Iván. Ahora llegó ella, siempre aparece cuando no es, y lo vio beber sangre. ¿Qué están haciendo aquí? Tranquila, Elena. Solo experimentamos. No tiene que ser más dramático, ¿no te parece? Elena, hay que irnos de aquí. Elena.